No hay que hacer nada. No debe temer nada. Voy a Barcelona para ver a Luis Falcó. Estoy segura que se apoderó del tesoro. Te prohíbo que le veas. ¿Le conoces? Sí. Te dije que abandonaras esta historia. Ha venido Alice y me ha hablado de Falcó. Alice Fabre, ¿qué piensas de ella? ¿No te parece que sabe demasiado como para estar haciendo prácticas de documentalista? Me lo ha contado todo. Mi verdadero padre. Toda la vida me has mentido. Debes encontrar los restos de la Belle de Mée para demostrar definitivamente su inocencia. La Belle de Mée se hundió tres horas después de su salida de Saint-Mandré en dirección a Jacques-Ciou. A una media de once nudos he calculado que hay que sumergirse entre aquí y aquí. Creo que Alice se ha dejado engañar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que él también busca a la Belle de Mée? Probablemente. Me he portado como un traidor, pero todo lo que te decía lo pensaba. ¿Y tu socio, Billock? ¿Acaso va a aparecer por aquí? No, no es su estilo. No. No. Gracias por ver el video.